Ella se fue y no sé si volverá Y no sé si volverá Y no sé si algún día regresará Pero yo creo en Dios Que algún día Sí volverá Que se fue y no digo adiós Que se fue y no sé si aquí Sobraba amor Yo le pregunto al cielo En cada amanecer Que se fue y no sé si aquí Fue tan feliz De ti todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola Pero yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque yo vengo ilusionado De que algún día regresarás Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? Vuelve ya por favor Te necesito a mí Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más Por favor regresa pronto Y ya El famoso Ionic En México El ritmo Y el sentimiento ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo adiós? Yo que tanto la amaba Pero no pierdo mis esperanzas De que algún día Vuelva a mí Edun Reyes Edun Reyes En Mancata Publicidades Reyes No se fue de mí No digo adiós No se fue si aquí Sobraba amor Yo le pregunto al cielo En cada amanecer No se fue si aquí Fue tan feliz Sabí todo lo bueno que hay en mí y ahora estoy vacío extrañándola Yo no sé si volverán y la puerta abierta estará Porque yo vivo ilusionado de que un día regresarás Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No olvides, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor, regresa pronto